En cuanto a los dos jugadores nuestros que puedan salir, me consta que hay opciones a la vez que creo que no están avanzadas o tampoco pensamos que puedan estar muy avanzadas. Quizás la de Urros un poquito más. Y en cuanto a las llegadas, sí que decimos absolutamente que no se prevé a corto plazo, en tiempo a corto plazo, en los próximos días, la llegada de ningún jugoista. Nosotros intentaremos, si el mercado nos da opciones, de traer un jugador complemento de los que ya tenemos y que creamos que nos aumenta la capacidad ofensiva del equipo, que es hasta ahora nuestra principal deficiencia. Los números no engañan y así son. No estamos, por supuesto, satisfechos de esos números y creemos que son parte condicionante de nuestro devenir de la competición. Y veremos. Estoy mucho más centrado en el trabajo, en lo que es el análisis del equipo y del rival, que en el análisis del mercado. Bueno, el director deportivo y la Secretaría de Técnica serán los que pongan los nombres y al final, pues entre todos, como siempre hemos hecho, pues decidiremos.